Bueno, Buenas tardes a todos. Como siempre, esperamos un minutito que se vaya calentando la gente. Espero que estéis todos bien. Los que estáis en España, espero que no estéis pasando mucho calor. Y nada, en un minutito os empiezo a explicar. Tengo aquí organizado todo. Bueno, bienvenidos una tarde más a los directos de Tarana Viajes. Como os he dicho antes, espero que estéis todos muy bien. Y bueno, hoy vamos a seguir un poco la línea que hemos mantenido estos días. Hoy vamos a hablar con un compañero nuestro. Vamos a hablar un poco sobre Uganda. Y bueno, vamos a hablar un poco del país, qué nos tiene que ofrecer, todo lo que esconde. La mayoría de vosotros ya conocéis Uganda, supongo, por los safaris que se pueden hacer allí. Y sobre todo por lo que todo el mundo va, que son por los dos rilas de montaña. Pero además de eso, Uganda tiene mucho más que ofrecer. Y para eso, hoy vamos a estar hablando con nuestro compañero Fernando, que es un verdadero experto en todo lo que es África del Este. Así que, sin más dilación... Y a ver qué nos tiene que explicar Fernando en esta tarde de martes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alex? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, pasando calor por Ronda. Llego pasando calor por Barcelona. O sea que, pese a la distancia, estamos igual. Sí, sí. Es insoportable estos días. Sí, sí, sí. Parece que la ola de calor... Bueno, les comentaba a todos, digo que Uganda sobre todo es conocida por los safaris y por el avistamiento de gorilas de montaña. Pero que yo creo que Uganda tiene mucho más que ofrecer. Así que, bueno, explícanos un poco tanto de ti, de tu experiencia en el país y de... un poco sobre este lugar. Bueno, pues nada, mi experiencia en el país viene desde hace muchísimos años ya, hace veintitantos años que me dejo caer por allí de vez en cuando. Es un sitio único. Y la verdad que Uganda tiene una cosa muy curiosa, porque la gente lo conoce básicamente por el tema de los gorilas, ¿no? Todo el mundo quiere tener la experiencia esa que es casi mística, casi única la naturaleza de encontrarte con estos grandes primates, porque realmente lo es, ¿no? Pero además es que Uganda es, curiosamente, es el país, creo que de mayor belleza natural, de mayor belleza paisajística en África del Este, ¿no? Estamos acostumbrados a irnos a Kenia, Tanzania, Sudáfrica, a muchos países de la zona, digamos, del centro o sur de África, ¿no? Y Uganda es la gran desconocida, porque mucha gente nos pide hacer extensiones de Kenia o de Tanzania varias noches para ver exclusivamente los gorilas, pero Uganda en sí es de una gran belleza, ¿eh? Además es bastante menos turístico la mayor parte del país, porque la inmensa mayoría de la gente va a ver los gorilas, y hay que tener en cuenta que en los gorilas hay muy pocas familias, hay cinco o seis familias de gorilas que se pueden visitar. Son las únicas que se permiten visitar, y para cada familia hay un máximo de seis o ocho personas, con lo cual, imagínate, cada día hay una cantidad muy pequeña de personas de todo el mundo que pueden ir a verlo, ¿no? Entonces, el resto del país es un gran olvidado, en general, salvo, bueno, pues la gente que tiene un interés especial, que quiera detrás en el país y lo recorre, con lo cual está menos saturado de cualquier otro país, de África es exagerada, ¿no? Y ya digo que es muy posible encontrarse en pequeños poblados, poblaciones donde los turistas son siempre bienvenidos, pero son pocos los que acuden, ¿no? Te puedes salir de las carreteras, ir a algún poblado cercano, algún pequeño pueblo, ya no poblado étnico como los Masaitá, sino algún poblado más convencional, ¿no? Y es muy agradable encontrarte con la gente allí, y hay paisajes increíbles, ¿no? Hay algunos en la zona desde, en el regreso que desde la zona de los gorilas hasta el Tebe, o Campal, la capital, hay una zona de colinas verdes, inmensas, maravillosas, que es precioso, un sitio que me recuerdo algún lugar de Filipina, creo que lo llama como las colinas de chocolate a los hijos. Ah, sí. Pues esto es muy, muy auténtico, es una luta muy larga y mucho que ver, o sea que realmente es muy, muy interesante. También es cierto que, ¿verdad, Álvarez? No, dime, dime. Que el que, o sea, que no se ve tanta fauna en cantidad como se puede ver en Kenetanzania, que son los reinos realmente de la fauna. Va a ser mucha fauna, pero no esas grandes inmigraciones que se encuentran en Kenetanzania en algunas épocas, ¿no? Por lo cual, mucha gente pues prefiere ir a Kenetanzania a beber eso, ¿no? Y se olvida del otro, ¿no? Siempre vas a ver fauna, mucha fauna, pero un poco menos en cantidad que lo que encuentras en las grandes tradiciones de Massey Maro o de Serengeti, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Nos comentabas que es fácil tener contacto con colaboración local. ¿Realmente tiene buena acogida allí el viajero? Es increíble. Yo no conozco ningún país del África sub-sahariana donde la gente nos reciba con esa sonrisa africana maravillosa, con esa forma, esa alegría, que realmente son envidiables, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos todo lo que estamos sufriendo aquí con todos estos problemas del COVID y demás, ¿no? Y parece que es el fin del mundo para nosotros. Realmente para mucha gente lo está pasando mal, ¿no? Pero yo siempre a la gente que me pregunta, digo, mira, tú iba a ser del África, este problema, pero multiplicado por mil y toda la vida, ¿no? Todos los problemas que tienen allí continuamente es subsistencia. Y sin embargo tienen una alegría en el cuerpo, una alegría en la cara, que se contagie un poco a todo lo que haces, ¿no? O sea que, pero yo creo que la raza negra en general tiene esa alegría vital, ¿no? Cuando van a otros, cuando, bueno, ya están desde hace siglos en América, en cualquier parte de América, y son los que tienen la alegría, la música, el movimiento, todo esto, ¿no? Sea en Cuba, sea en Estados Unidos, sea en cualquier sitio, ¿no? Y ahí se ve. Y es una, lo que más me gusta cuando llegas allí es la sonrisa franca que tiene la gente cuando te recibe. Esa sonrisa de verdad franca, ¿no? O sea que no es que busque nada ni nada de ese, normalmente es de acogida, es algo maravilloso. No es la cosa que a mí me gusta a mí en África. No, porque además es un gusto porque, hostia, normalmente estamos acostumbrados ya a que, bueno, con la masificación y la extensión, supongo, del turismo, sí que a veces se ha desarrollado, incluso aquí en nuestro propio país, se ha desarrollado a veces una turistofobia o cosas así, y realmente, hostia, es un gusto cuando vas a otros sitios a sentirte así aceptado y que te reciban así. Pero te quería comentar también, con el tema de las goles, ¿toda esta limitación se hace por parte del mismo gobierno? O sea, la conservación, porque supongo que es por temas de conservación que se limita tanto. Sí, esto es otra de las cosas que me gustan mucho de los países africanos, ¿no? Desde hace, bueno, yo llevo viajando por los países africanos, pues, bueno, me da poca vergüenza decirlo, ¿no? Pero ya casi 40 años, ¿no? Entonces, yo he visto una evolución tremenda en estos sitios, ¿no? El amor hacia su tierra, el amor hacia la conservación del medio es tremenda. Incluso en las primeras épocas donde realmente la mayor parte del dinero de los turistas quedaba en manos de los propietarios de alojamiento, donde quedaba en manos de, bueno, gente del gobierno y demás. Ya con el tiempo se ha ido repartiendo más, se ve una evolución en la gente, incluso, bueno, como ya sabes que hacemos en Taraná, ¿no? Tratamos de seleccionar aquellos alojamientos y aquellos receptivos que realmente comparten la riqueza que produce el turismo con la gente del país, ¿no? Aquellos alojamientos, por ejemplo, que utiliza poblaciones cercanas para darle trabajo, ¿no? Aquellos alojamientos que utilizan, bueno, pues, medidas higiénicas realmente ecológicas, ¿no? O sea, realmente esta conciencia se ha ido tomando. Y los gobiernos son conscientes, sobre todo aquellos gobiernos de aquellos países que viven en gran parte del turismo, son conscientes de que es la vida de los huevos de oro. Eso no lo pueden destrozar. Por eso, Uganda es uno de los países en ese aspecto más inteligente que permite solamente la entrada a unas fredas de dos personas al día a la zona de los gobiernos, no más. Y en grupos muy limitados. Y con muchas limitaciones para acercarse a los animales, para tener realmente que ellos se encuentren en un estado realmente salvaje, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Todos los partidos nacionales son muy estrictos en todas las medidas que toman. No sé, por ejemplo, recuerdo, en Kenia o en Tanzania, en el Serengeti, en Masa y Mara, los coches no pueden salir de los caminos. O sea, no te permiten salir de los caminos en medio de aquella extensión gigantesca, para evitar deteriorar el medio, ¿no? Sí. No te permiten acercarte más de cuatro o cinco cosas al mismo tiempo a un grupo de animales para no alterarlo, ¿no? Puede ser que haya alguien que lo haga, pero están muy penados. Por lo cual, si los cogen, realmente las sanciones son muy altas y es muy importante para ellos que viven de esto, ¿no? O sea, sí que se controla mucho, muchísimo. En todos los países de África, de África subsahariana, que tienen un porcentaje muy alto de seguridad y de seguridad y de seguridad y de seguridad, dependientes del turismo, obviamente el cuidado es único. Cuando surgen otras cosas, como en algunos países donde surge petróleo y lo demás, si la riqueza empieza a venir por ahí, ya no se preocupan tanto de esto como del otro, ¿no? Entonces, estos países, yo siempre digo que es verdad que el turismo implica un deterioro en cualquier parte del mundo, porque nos movemos, porque nos acercamos, todo tipo de cosas, pero estos países han supuesto la conservación del medio natural como en ninguna parte del mundo. Es decir, realmente tú cuando vas a parques como el Guido y Elizabeth, las extensiones son gigantescas, los coches son poquísimos, el paisaje es superviven y ves fauna, ¿no? Y esto no hubiera sido así si no hubiera sido por el turismo, realmente repercute. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como agencia y nuestros clientes? Buscar el turismo sostenible, aquellos que realmente nos masifiquemos, nos contaminemos, sigamos un poco la tónica de toda esta nueva ola, afortunadamente nueva ola del turismo sostenible, que es la única, porque será el turismo sostenible o no será. Bueno, no será, desde luego. Y me ha parecido muy interesante, además, que dices también que tienen un amor por su tierra, porque al final parece que muchas veces nos hemos desconectado de eso, desde muchos otros países, incluso nuestro, que nos olvidamos justamente eso, ¿sabes? Que no se trata de cuidar el medioambiente porque sí o porque es una moda, sino porque es tu casa. Es algo tan básico como eso. Esto se ha ido haciendo una concienciación muy grande a través de los gobiernos y a través también, es cierto, de ONGs y también, es cierto, a través de fundaciones para involucrar a las poblaciones cercanas, a las poblaciones del país, en que su verdadera riqueza es esa. Yo recuerdo, por ejemplo, en Costa Rica, no tiene nada que ver con esto, pero en Costa Rica había una campaña publicitaria preciosa, con carteles muy grandes, que decía, costarricense, la gente viene desde miles de kilómetros para ver lo que tenemos en casa. Cuidémoslo. Cuidémoslo porque ellos vienen desde miles de kilómetros. Imaginad lo que significa para la gente. Esta es nuestra riqueza. Y esto es verdad. Esto está consciente. Sí, sí. En estos países. Luego, a mí me gustaría hacer una mención también a gente que desinteresadamente está ayudando en muchas casas a estos países, ¿no? Tampoco tiene nada que ver con Uruguata, pero es un ejemplo de gente que en silencio está funcionando. En Mozambique hay una reserva, que es la de Gorondosa, que es una reserva que, bueno, estaba devastada por la guerra civil, que sufrió el país en la época de los 70-80. Sí. Y un tipo que, además, por ti personalmente, que era un multivionario americano, que había dado un pelotazo con esto de las punto com, era al inicio, ¿no? Y el tío vendió toda su empresa y lo invirtió allí. Invirtió en recuperar aquel sitio. Y lo que hizo, me explicó un día alrededor del fuego, y te dirás, Fernando, si yo esto lo hiciera solamente con dinero, si solo lo hiciera yo porque a mí me gusta, esto no funcionaría. ¿Qué he hecho desde el principio? Involucrar a todas las poblaciones. Las poblaciones tienen que vivir de esto. Formar escuelas, formar estudiantes en el futuro de biología, formar gente interesada en etología, y que el propio pueblo se beneficie de esto. Si el pueblo se beneficie de esto, como hacía al principio, esto se salvará. Ahora, si yo lo hago esto como un parque temático para ver animales y la población alrededor no se beneficie, se acabó todo, ¿no? Y en Uganda pasa igual. En Uganda, como en el resto de los países de la finaleste, cada vez los gobiernos, o cada vez nosotros, gente como nosotros, turistas como nosotros, la gente como nosotros, obligamos a las instituciones, a los gobiernos, a que el turismo sea así, ¿sabes? La gente cada vez demanda más eso. Entonces queremos ver que realmente el dinero repercute en la gente del país. Es cierto que el turismo, comparado con lo que conocemos aquí, es muy pequeño, porque ten en cuenta que la gente va en vehículos 4x4, 6 personas en un vehículo, 30 personas que están en el gobierno un día, pues no es una cosa masiva, no es Barcelona en verano, no es Málaga en verano, no son cosas así. Exacto. No entra tantos ingresos. Pero yo he visto evolucionar el país poco a poco, ¿no? Y a base de esa evolución, a base de esa influencia occidental, de nosotros gritando, de tener ONGs allí vigilando todo el tema, los gobiernos se ven forzados a seguir una serie de normas, ¿no? Nada es perfecto, y obviamente hay mucho que hacer todavía, pero se va haciendo, ¿eh? Por ejemplo, antes estaba repasando un poco el itinerario que tenemos para diciembre, que luego hablaremos del tema, ¿no? Y ahí, antes de llegar a Marches of Falls, hay una reserva, un santuario de rinoceronte, se llama Cigua. Este área de conservación tenía una gran población en la década de los 50, 60, de rinoceronte, ¿no? Sí. Pero en el 83 se vio el último. No había turismo, había furtivos, había cazadores, había todo tipo de cosas, la gente entraba ahí y nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí se formó una fundación en el país oficial, una fundación, primero independiente, pero también ayudada por el gobierno y demás, en la cual se han ido recuperando. Ya hay 13, 14, 20, no sé exactamente cuál era, rinoceronte que se han ido recuperando. Esto no hubiera pasado si no hubiera habido turismo. Si el turismo no va, no participamos económicamente en ese mantenimiento, no hay interés económico y desaparecen las especies. Algo estamos consiguiendo, ¿no? De no haber desaparecido el último a, de pronto, tener un lugar donde ya hay, pues, casi 20, rinoceronte y va a más, ¿no? Lo mismo pasó en Kenia en la zona de la Iquipia o en la zona de la Bonacuru, en fin. Esto es lo que se ha ido consiguiendo gracias también al turismo, que es el que es el conciente, ¿eh? No hay que ser puristas. No hay que decir, no, no, el turismo contamina todo, el turismo mata todo, el turismo mata... Es verdad que si lo hacemos despedidamente es terrible, pero si no lo hacemos, esto desaparece. Si la gente no tiene un medio de vida para esto, desaparece. Pues, muy interesante, o sea, me ha gustado mucho además porque es una reflexión que hemos hecho que muchas veces que al final el turismo no deja de ser un motor de cambio, además es un motor de cambio muy potente si se hace de manera correcta. Y respecto a lo que decía justamente de los animales en África, hace unos días también estuvimos, creo que la entrevista está por aquí colgada, estuvimos hablando con un compañero nuestro, Dani, que trabaja en una fundación de safaris responsables en Zimbabue y nos decía justamente eso, dice, mucha gente se piensa que el turismo a veces es un problema y es todo lo contrario, porque nos estamos dando cuenta que desde que empezó la pandemia del COVID, obviamente, se han frenado un montón, se han parado por completo todas las visitas, todos los safaris, ¿qué ha pasado? Que los furtivos han aprovechado porque no hay nadie vigilando. El turista, y es un problema. Uganda es el ejemplo, Uganda, bueno, en la zona de Wimby, la zona de la sierra incalentrable de Wimby donde está la mayor concentración de gorilas, no sé si sabéis, pero yo lo explico, los grupos de familia están formados habitualmente por varias sembras y un macho dominante que es el espalda plateada, ¿no? Que le llaman que tiene gromo plateado y tal de sí, muy especial. Bueno, el más famoso de ellos hace un mes fue asesinado por los furtivos, no había turismo, se rebajó la guardia porque los militares pues están en una zona pero no pueden controlar todo, no subes todos los días a ver esos grupos miliares y los furtivos mataron al más importante de todos. Hace unos días parece que detuvieron a dos, no sé si eran realmente los furtivos o no, pero esto es lo que implica esto, ¿no? El que no exista turismo baja el interés del país por la protección y desaparece en especies. Lo que pasa es que siempre hay un equilibrio muy difícil entre controlar el turismo masivo para que no se deteriore porque claro, la gente quiere más, quiere montar más alojamiento. Yo hablo, por ejemplo, de Uganda o hablo de Barcelona o de Málaga o de lo que sea, ¿no? O sea, que cada vez se les montan más restaurantes, fortamos a los gobiernos a que no pongan límites al turismo, va creciendo, va creciendo y no invertimos en otro tipo de negocios que no pueden ser mucho más que para equilibrar un poco la balanza de cada país, ¿no? Si ponemos todos los huevos en la misma cesta del turismo, pasa lo que le está pasando aquí. O sea, que realmente es un desastre. Y en estos países pues hay que intentar también eso, ¿no? Tienen que intentar los gobiernos y lo van haciendo porque las empresas van creciendo a muchos niveles en muchos sectores, ¿no? Que no seas lo único de lo que vivan. De todas formas, estos países están mucho más preparados que nosotros porque han tenido toda la vida una, digamos, una existencia de supervivencia, ¿no? El día a día buscarte la comida, con lo cual, bueno, están más acostumbrados al tipo de cosas, ¿no? Nos pasa esto y ahora, bueno, nos quedamos en el trabajo, a ver, nos quedamos... Como pollos en cabeza estamos. El desastre y el todo desesperado, ¿no? Y hay que no hay mucho que aprender del africano en ese sentido. Y sí que es cierto, yo creo que el turismo es importante, pero todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo tremendo porque sea, como decía al principio, que sea sostenible o no será, o sea, desaparecerá también. Cien por cien, cien por cien. Bueno, oye, con todo lo que hemos hablado, explícanos un poco, entonces, además de los gorilas, ¿en qué consiste un viaje a Uganda? Bueno, Uganda tiene un pequeño inconveniente. Como no es un lugar muy turístico, a ver, yo pongo un ejemplo. Con todo el respeto del mundo, ¿no? Es Benidorm. Benidorm tiene una gran oferta turística, hay 20 millones de camas, yo que se me invento, ¿no? Restaurante y todo tipo. ¿Qué ocurre? Hay mucho, el precio baja. Ingleses, alemanes, vienen por 300 euros, tiran dos semanas de su prisión completa y con toda hora de vida. Y a terraza el sol, sí, sí. Cuando el turismo no es tan masivo, los precios son más altos, todo es más caro. A Uganda le pasa esto. Uganda, comparativamente con Kenia o Tanzania es más caro. Tiene menos turismo porque lo controlan mucho, no quieren que alterar la vida de los gorilas, con lo cual la gente dice si yo no voy a ver los gorilas no voy a Uganda, mucho de ellos, ¿no? Entonces esto hace que haya menos turismo y todo sea más caro. Entonces un viaje a Uganda al principio hay que pensar que es bastante caro. También hay que pensar que solamente los permisos de entrada para ver los gorilas y para ver, por ejemplo, los chimpancés en Kivales, que son especies protegidas, esos dos, estamos hablando de casi mil euros solamente por el servicio de dos entradas. Eso ya disparan los precios, ¿no? Esto unido a que hay pocos subregulares, digamos que la mayor parte se hace en privado, entonces los precios suben. Entonces el primer inconveniente que tenga en cuenta, uno cuando vaya a Uganda debe pensar que para hacerlo tiene que hacerlo, tiene que desembolsar más. A veces podemos ahorrar dinero, pero yo siempre digo lo mismo, o sea, si un viaje vale, me invento 4.000 euros, si lo has encontrado por 2.500, bueno, ya espérate lo que te vas a encontrar allí. ¿Qué tipo de viajero, qué tipo de alojamiento, qué tipo de tanto? Porque eso es otro de los inconvenientes de Uganda. Como no ha tenido un turismo masivo, tampoco tiene una gran hotelería. Los hoteleres son realmente de calidad media-baja, salvo algunos de lujo, que lo llamamos de lujo, pero tampoco son un lujo como encontramos en el parque cruz de Sudáfrica, nada de esto, no son otro tipo de lujo, ¿no? Entonces, cuando los precios bajan, bueno, es que más te arriesgas a ir a un lodge que hay, bueno, cucarachas por la pared, cualquier cosa de esta. Oye, que cada uno puede ir a lo que quiera, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de seleccionar un viaje. Entonces, bueno, una vez que decimos esto, digamos que en Uganda hay tres tipos de viaje, ¿no? Un viaje muy corto que es aquel que utilizan los clientes que van a Kenia o a Tanzania. Como una extensión. Claro, yo quiero irme a ver los gorillas de montaña sí o sí, ¿no? Entonces, imagínate que estás en Kenia, lo que haces en Kenia, coges un avión hasta Enteve, habitualmente haces noche en Enteve, porque si no hay un vuelo demasiado temprano para conectar, y desde ahí pasas después dos noches en Wilby, en el bosque impreentable de Wilby, ¿no? Viendo los gorillas un día entero y luego al día siguiente vuelves y vuelves a dormir en Enteve para conexionar. Normalmente son cuatro noches. Aquí hay una historia que es que el traslado entra en Enteve, que es, digamos, la capital administrativa, ¿no? No es la capital, pero es la ciudad más importante. Hasta hasta Wilby son 12 horas de coche, es una bestialidad y un camino bastante duro, ¿no? Entonces, lo normal es que se haga en avioneta. Cuando se hace en avioneta los precios suben también bastante, ¿no? Esto es bastante caro en general, aparte las entradas de los gorilas, aparte el alojamiento, ese tipo de cosas. No es tan barato. Esto es una de las opciones. Otra opción más, bueno, también quería decir que Uganda, comparativamente con Ruanda, los precios de entrada son más baratos. O sea, igual que Ruanda, es famoso porque solamente va la gente para ver los gorilas, pero allí solamente los gorilas son los mil dólares. O sea, que en Uganda por ese precio tienes los gorilas y los chimpancés que a veces son, bueno, a veces no, son también tan impresionantes como los gorilas, que también hablaré ahora de ellos. Entonces, si hay, bueno, este es un viaje como decía, bastante caro. Esa es la primera opción. La segunda opción es hacer un viaje que se vuela, bueno, se vuela desde Europa, por ejemplo, hacia el Tebe, el Tebe de Unes Una Noche, de ahí subes hacia el Parque Nacional de Queen Elizabeth, que es una zona, una reserva animal muy interesante. Aquí hay dos lagos muy importantes que son el Jorge y el Edward, entonces, el George y el Edward, y estos dos lagos forman un complejo lacustre que está unido por un canal que es el canal de Casinga. Esto es muy interesante. Todo este parque que veis aquí, que además es fronterizo con las zonas de Ruanda, de Virunga también, ¿no? Esta zona es un área en la que se puede ver fácilmente elefantes, leones, girafas, todo tipo de jabón africana, leopardas y demás. Insisto que algo menos cantidad que en Querida Antania, pero ahí realmente es una zona muy importante, ¿no? Hay distintas partes del parque con zonas, por ejemplo, la zona más cerca de Caseses, una zona de volcanes pequeños, extinguidos, ¿no? Que la geografía es muy interesante y la otra zona un poco más de sabana como es un poco más hacia el sur, hacia la zona de Mitoma y demás. Pero en lo que hablaba antes de los lagos Edward y George, está unido por ese canal que comentaba que era el canal de Casinga. El canal de Casinga, en él se hace una excursión, que se hace una embarcación grande, esto es turístico, pero merece la pena porque es un barco que no es solamente para el grupito que llevemos, sino que se comparte con más personas para que botes así de, no sé, 30, 40, 50 personas y va orillando todo el canal y podemos ver cosas tan interesantes como las poblaciones, cómo bajan al río a coger, a ese canal a coger agua, a lavar su ropa o los elefantes bebiendo ahí cerca, los hipopótamos que están moridos, los cocodilos, otros animales y es muy interesante. Realmente, a veces hay cosas que son, entre comillas, turísticas, pero merece la pena ver y una de ellas es el canal de Kasinga. Cuando dices las poblaciones, te refieres a poblaciones de humanos, a gente que vive allí y que baja al río. a las poblaciones de humanos, sí, sí, ahí, en el parque, no todo el parque se ha deshabitado, hay alguna zona periférica y la zona, por ejemplo, la zona este del canal de Kasinga, hay alguna población de gente que vive allí siempre y no se le va a echar, entonces ellos viven allí, ¿sabes? y la gente hace el malo safari por la parte norte o noroeste del parque, por encima de los dos que he mencionado, y va a hacer el canal, etcétera, ¿no? Y luego, después de estos parques, insisto, es una noche en Entebbe, dos noches aquí y luego ya se baja para pasar dos noches en la zona de Wimpy, de la cerca inpenetrable de Wimpy, ¿no? Aquí ya la situación es completamente diferente, el paisaje cambia, ¿no? Y ahí lo que se hace es que, bueno, nos alojamos ahí algún tipo de alojamiento de semilujo, digamos, como el Wimpy Forest Camp, que a mí me encanta, es de tiendas de campaña de lujo y demás, ¿no? Es muy interesante y entonces lo que se hace es que se duerme y a la mañana siguiente se baja hasta la entrada del Parque Nacional, ¿no? Hasta la, digamos, la entrada oficial que es donde están todos los randes. Cuando llegas a mí te asignan una familia, luego hablarle de cómo hacen el tema de los gorilas y demás, pero te asignan una familia de gorilas, en un máximo, creo que ahora están en ocho personas por el grupo, entonces tú ya vas con unos porteadores y con unos randes y militares también, ¿no? Y vas haciendo toda la ruta hasta encontrar los gorilas y luego vuelves, ¿no? Tienes una comida, un picnic que llevas en las bolsas y eso, ¿no? Y luego ya, cuando ya lo has visto, estás más de una hora cerca de ellos y luego, pero el recorrido puede ser largo. Luego vuelves, duermes la noche y de ahí, de vuelta, haces una noche más entera. Con ese recorrido largo en coche o en avioneta, aunque yo, al menos, me gusta esa oportunidad que el último día se haga en coche porque ese paisaje es increíble. Es una zona poblada por algunos grupos étnicos que viven en pequeños poblados y es ese sitio donde te pueden encontrar a niños con bicicletas totalmente hechas de madera. Es alucinante, ¿todo ves por ahí que bajando las cuestas ellos, se lo han hecho todo con rama o con maderas ahí, se lo ha hecho el padre, la carpintería y tal y eso es interesante ver porque si lo haces en avioneta, vale, estás agotado, vas a hacer avioneta pero merece la pena llegar a África meterte en África profunda también, que es todo lo interesante, no vas a ver solo la gran zona. ¿Qué te iba a decir? Y en toda esta zona del Bosque Impenetrable al no haber habido, o sea, al haber habido ya estar más centrado hacia el turismo aunque sea más limitado, ¿no ha habido también un desarrollo paralelo de la hotelería y todo esto? No, no, no. No, ha habido, yo de verdad hace muchísimos años que viajo por allí sí que hay más alojamiento pero son muy contados los alojamientos que por la zona va porque primero, dentro de la zona de lo que es el Bosque Impenetrable ahí no se puede construir, ¿no? Entonces, y ahí en la periferia es por la acción, entonces, en los alrededores hay algunos alojamientos pero como está, pero está limitada la entrada de clientes tampoco es demasiado rentable porque no sabes quiénes tienes entradas, ¿sabes? Con lo cual, se limita bastante, ¿no? Pues hay unos cuantos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé, exactamente lo que puede haber ahora, ¿no? Si utilizamos dos o tres y entonces no hay una expansión turística por eso mismo que cuento, ¿no? Además, antes de decir que, bueno, me gusta hablar un poco de cómo es el proceso de visitar los gorilas, estos, realmente existen más que estas familias, esas cinco o seis familias de gorilas que se visitan, hay más que esto, pero viven por ahí de forma salvaje en aquellas montañas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que desde organismos medioambientales, tanto mundiales como locales, se llevan décadas estudiando el comportamiento de estos animales y además su protección. ¿Qué ocurre? Los grupos familiares siempre van, están estudiados por un grupo de biólogos siempre fijos, ¿no? Entonces, digamos que la familia uno de gorilas, que a lo mejor es una espalda plateada, seis hembras o cinco hembras, más todas las crías, pues estos, hay un biólogo que continuamente todos los días va a ver cómo están, va a notar todo el comportamiento, lo que hace, lo que hace y eso, desde hace décadas se va haciendo así. ¿Qué ocurre? Cuando este va por la mañana y localiza a los gorilas y ya sitúa en un GPS dónde están, con lo cual los rounders abajo ya saben dónde están los gorilas, por eso es casi imposible no verlos, ¿saben? Entonces, ellos siguen los rangers siguen en el tratado y van a ver los gorilas. Al día siguiente, el guía, o sea, el biólogo va al lugar, el último lugar donde se vio. Y entonces lo que hace sigue los rastros por excremento, por rama rota, sigue el rastro hasta que lo encuentra. Se pone con ello, sigue tomando ese estudio y marca el GPS y marca los rangers que van a llegar, ¿no? Entonces están bastante protegidos por eso, ¿no? Luego, cuando llegas, a veces la gente, a veces la ruta puede ser muy larga, puede ser tres horas, cuatro horas de ida y lo mismo de vuelta. A veces no. Yo recuerdo, yo una vez tuve unos clientes que se me quejaron porque los morilas están en la parte alta de las montañas, la parte baja en función de las lluvias. Si la época es muy seca, van a la parte alta donde hay más humedad y donde pueden encontrar más rotos frescos. Si hay muchas lluvias, pueden bajar hasta el valle donde encuentran igualmente la hierba, ¿no? Entonces estos clientes que mando yo, ellos estaban, se quejaban un poco, un poco de broma, pero se quejaban un poco porque no había podido hacer el trekking. Porque los gorilas cuando se levantaron estaban cerca del Wimpy for Scam, ¿no? Estaban allí, estaban cerca de las habitaciones. Hay un vídeo famoso de los ingleses en los que están ellos allí en el campamento y los gorilas están entrando y uno viene detrás, etcétera. Yo quería haber hecho el trekking, pero bueno, el trekking se hace o no se hace en función de estar con los gorilas porque si no, tiene interés hacer ese trekking. Cada vez que lo viene. Exacto. Para los que tengan interés también, el trekking está, es habilitado para, o sea, es posible para casi cualquier persona, ¿no? Que tenga un estado físico normal, descansado, aunque haga tres o cuatro horas, no son pendientes terribles, normalmente no tienes que atravesar zonas donde tienes que cortar ramas, alguna vez sí, pero rara vez, ¿no? Porque ya los días van antes, etcétera. Entonces, casi cualquier persona puede hacerlo. Si es una persona con un problema grave de corazón o muy obesa o lo que sea, pues es más complicado, ¿no? Pero bueno, pero en principio casi cualquier persona puede hacerlo. Hay una limitación que es la edad. Por debajo de 14 años no se puede hacer, ¿eh? Aunque este año hemos conseguido un chaval con un permiso especial que cumplía 14 años a final de año y hemos conseguido un permiso especial del gobierno o de las autoridades para que pudiera hacerlo, ¿sabes? ¿Y cómo es que no dejan por debajo de 14? No, por debajo de 14 años es seguridad pura. Un chaval, aparte, los gorilas también son muy territoriales. Entonces, si ven, o sea, mujeres que ven aquí más grandes se atreven menos a encararse contigo. Si eres pequeñito pues es un poco eso, ¿no? La seguridad de esto. Y aparte es curioso porque cuando tú llegas a la, cuando tú ya has llegado con los grandes a la zona de los gorilas desde lejos te para el guía, ¿no? Y te dice, a ver, aquí hay que pensar que los gorilas viven salvajes. Estos no están amaestrados, estos no viven aquí, y están de cierta manera acostumbrados al contacto humano pero a una cierta distancia, ellos no sienten el peligro porque hace años que le está siguiendo el etólogo, el biólogo, ¿no? Entonces, ellos no sienten el peligro con lo cual, si tú no le haces nada, ellos respetan y se mantienen a distancia. Pero para eso es que es mantener una cierta distancia, ¿no? El guía te dice que tienes que acercarte a ellos y habitualmente, el rubando a lo mejor lo hace un poco diferente, ¿no? Pero en rubando lo que te dicen es que te acerques hasta un número de metros, el que ellos te dicen, el que hace con la guía, el que hace con la mano así, ya debes parar y cuando estás cerca intentas no mirarles los ojos para que no se sientan retados e intentas hacer como que tú mismo comer ramas, ¿no? Para ser un poco partícipe de la familia de ellos, ¿no? Para que sienten calma que si tú estás comiendo te pierdes agresivo, ¿no? Entonces nunca ha habido un caso de peligro realmente porque solamente se puede subir de esta forma respetando esta medida. Ellos conocen perfectamente el comportamiento de los animales, porque son metólogos y entonces controlan esto muy bien, ¿no? El único peligro, no un peligro, pero a veces si te sube la adrenalina porque ya te sube la adrenalina cuando lo ves porque son realmente el pienso y es una, solamente la mirada de estos animales es casi humana, te trastoca todo tu cerebro, tu cuerpo, todo, realmente es un shock increíble, es algo positivo que es algo casi místico, ¿no? Pero una de las cosas que también te hace subir la adrenalina es que los gorilas adolescentes son como los adolescentes nuestros, como siempre hemos sido nosotros, ¿no? Tú estás allí y a mí me ha pasado algunas veces, ¿no? De pronto ves a unos adolescentes por ahí jugando, se levantan, te ven y van corriendo hacia ti, te dan ese golpe en el pecho y se te avisan antes para que sepas que si accedes tú te quedas quieto, mires a otra parte y tal y ellos se paran a unos metros y se vuelven porque ellos se están retando, es parte del proceso de no pulir siempre pero a veces puede sufrir, ¿no? La adrenalina sube y no puedes imaginar a mí, ya me lo puedes imaginar. Te dan a destrozar. El gorriano, o sea, el adulto sobre todo el macho alfa con la espalda plateada debe ser gigantesco. Sí, sí, son, a veces, bueno, normalmente son animales bastante nocturnos, les gusta cuando hay poco calor, o sea, la mañana o la tarde les gusta, pues, ellos, pues, andar por la zona, ¿no?, o desplazarse de sitios. Durante el día suelen estar más tranquilos, ¿no? Hay determinadas familias y cada familia tiene también su característica y su personalidad. Hay una familia bastante famosa que no recuerdo el nombre en la lengua nativa, pero la espalda plateada en su lengua se llama el dormilón porque durante el día le encanta estar tumbado allí descansando y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, no tiene mucho problema. Otros no, otros son bastante más movidos. Yo alguna vez me encontró también hace bastantes años, una vez, además iba solo por los días, me encontré una familia de colillas que iba caminando, iba desplazándose en zona y de pronto escuchamos un ruido pero infernal, no puedes imaginar el ruido que escuchamos allí, de ramas, de gritos, y es que había otro macho que llamamos macho periférico porque claro, los machos espalda plateada echan a todos los machos cuando crecen y que se busquen la vida, ¿no? Entonces, él mantiene la relación pero crea con la hembra suya, no quiere que ningún macho entre. Entonces, este macho ya era un macho bastante crecido e intentaba entrar en el grupo y hubo una pelea infernal allí, rompiendo ramas, gritando, pegados, entonces llegó algo bestial. Nosotros estábamos asustados entre un árbol escondido para no llamar a acción con ello y fue impresionante y el macho periférico tuvo que largarse porque el otro todavía estaba activo, estaba realmente fuerte y no permitía que ahí entrara en la vía. Mira, por aquí Fina comenta que a ella se le acercó una hembra a menos de un metro y que se paró delante suyo, se la quedó mirando y al final se fue. Sí, sí, eso es lo que he intentado a mí intentar pues quedarse quieto, tranquilo, intentar no mirar a los ojos, o sea, ellos tienen, a veces se comunican mucho, por la mirada, por los movimientos, etcétera, ¿no? Entonces, a veces, mantener la mirada, se sobreentienden, entienden que puede ser quien está retando, con lo cual, por eso, tú vuelves a la vista, ya tengo que comer, lo que sea, pues eso. Normalmente, no hacen nada, no tengo ningún caso de que haya ocurrido nada con nada de esto, porque insisto, son familias que se vienen siguiendo desde hace muchos años las crías se han hecho mayores, algunos se han hecho espaldas plateadas, etcétera, ¿no? Y siempre han notado cerca la presencia humana, nunca pegados a ellos, y menos ahora, porque puede ser también sustentable de contagio, tanto de gripe normal, como de COVID, como de cualquier enfermedad, se puede contagiar también. en Uganda, pero ahora en Uganda se está intentando que la gente vaya con máscaras, ¿no? Por lo cual, para no contagiarle, pero estando lejos de ello, a una cierta distancia de ello, no hay ningún problema. Siempre, siempre, siempre hay que seguir las indicaciones de los guías y nunca forzar a los guías a hacer algo que no debes hacer, ¿sabes? Únicamente hay clientes que dicen, oye, no, me quiero acercar más, o sea, o sin decir nada, se voy a acercar, ¿no? Hay que respetar todas las normas que hay allí, por bien de esto y por bien de las especies extras, claro. Bueno, oye, te quería preguntar también el tema estrella. ¿Cómo está la situación del COVID, de la pandemia allí en Uganda y en África de España en general? Bueno, el único país que está teniendo un problema importante es Sudáfrica, ¿no? Es un país mucho más occidentalizado con grandes ciudades como son Johannesburgo, como son Durban, Ciudad del Cabo y demás, ¿no? Entonces, por Elizabeth y es el único país áfricano que está sufriendo la pandemia más que los demás. Pero, ojo, cuando hablamos de esto no se parece en nada a lo que estamos sufriendo en Europa, que es el nivel de contagio. Los contagios son infinitamente menores, pero para ser África es importante. En África del Este en general, cuando hablamos África del Este hablamos de Quien es Tanzania, Ruanda y Uganda, digamos que el contagio ha sido muy pequeño comparado con los parámetros que estamos acostumbrados a que en Europa o en América, ¿no? Pero claro, con lógica también, porque primero la gente vive en sus poblados y no suele moverse entre, no hay trenes que comuniquen ciudades, no hay trenes que comuniquen ciudades, no hay líneas de autobuses que comuniquen continuamente. Sí que las hay, pero los puntos más importantes, pero realmente la mayor parte del país, en Quien, en Tanzania, en Uganda, en Ruanda, viven aislados, son, como hablaba al principio, es una economía de su existencia, la agricultura, el ganado, entonces es mucho más difícil el contagio. Aparte... Esto lo hablamos también de Namibia hace unas semanas. Especialmente, en Namibia también. Y también ellos, por ejemplo, bueno, pues no salen cada 10 de la noche de discotecas a la zona marítima y se remencen a una discoteca a ir a tomar copa y eso, entonces eso también limita mucho el contagio allí, ¿no? De tal forma que ahora mismo los datos oficiales ahora mismo nunca han dado desde 1057 contagiados o algo así. Y cuando digo esto no hay que desconfiar de los números porque África del Este y África del Oeste durante muchos años por culpa del tema del ébola ha tenido un sistema de seguimiento de enfermedades muy fiable, ¿no? Eso ha hecho y se acabará también con el ébola en África Occidental, ¿no? Entonces son países muy concienciados con esto y sí que sigue muy de cerca todo este tipo de cosas. Con lo cual yo se metió bastante de las cifras de contagiados y imaginaos estamos en los 1057 el otro día comparado con esto pues es nada. El país el país certificó la semana pasada el primer fallecido por COVID. O sea, el primer fallecido, ¿no? Ya, ya. Aquí en Cifras ya casi oficial son 44.000, ¿no? Y no hablemos en Francia, en Inglaterra, en Italia, etcétera y ahí está hablando del primer fallecido por COVID así. Es cierto que puede ser que haya gente que en las poblaciones porque claro hay muchas poblaciones perdidas ni siquiera hay médicos que fallecen de una forma natural y se desentierra lo que sea y no pasa. Pero no hay nada de esto. Igual pasa con, yo creo que son los países que menos van a ser afectados con el turismo. Están siendo afectados pero van a ser menos que ninguno porque además el tipo de viajes muy peculiares son habitualmente privados o en familias que van en un 4x4 con su conductor que van con su mascarilla y que van a alojamiento donde no hay casi nadie y están solo y están en el safari con lo cual no es como si me voy a ver la Plaza San Marco en Menecia ¿no? Donde voy a reunir con mi persona en el futuro ¿no? O sea que no es esto. Con lo cual el contagio siempre es menor. De tal forma que Tantania Kenia y Ruanda ya han abierto las puertas al turismo. Ya hemos tenido clientes en Tantania ya está volando KM a Kenia también la Qatar Airways y la Emirates también está volando a bueno o a Kilimanjaro o a a Quirani o a o a Nairobi ¿no? Y ya ha empezado el turismo allí. Lo único que está pidiendo por ejemplo Tantania está pidiendo que haya un certificado un PCR hecho en el país de origen con al menos 72 horas antes del viaje que eso se puede hacer fácilmente ya ya si si la gente que se ha hecho las pruebas se va a tener que hacer las pruebas y en tres días le da el resultado ¿no? Y bueno el precio no sé cuánto está ahora pero vamos tampoco es excesivamente caro y merece la pena ¿no? Y eso lo único que está pidiendo el país ya han entrado clientes nuestros también ya está funcionando pero por eso porque no es un turismo masivo es un turismo muy privado los coches van con cada pareja o con cada cuatro personas y hacen su ruta no se reacciona porque tú además los caballeros realmente aquí es un FED un Charmete y están además siguiendo muy bien el protocolo porque le van a ello la vida también a todos ¿no? Claro, claro Entonces eso eso está funcionando bastante bien ¿sabes? Como aquí aquí realmente tampoco se están dando contagios en restaurantes donde la gente está en terraza y tal no se dan porque bueno ellos siguen un protocolo bastante fiable y tú comes te vas y te encuentras con muchísima gente ¿no? Y está todo el tiempo libre con lo cual esto está beneficiando ya les decía que Kenia, Tanzania y Ruanda ya han abierto esto y esperamos que en breve pues Uganda también haga lo mismo así que bueno cortamos los dedos y empezamos a a hacer la cuenta atrás ahora estamos en un nuevo rebrote aquí en Europa pero porque nos cargamos ¿no? pero estos países no han abierto la mano han seguido con su medida de protección y están funcionando un poco mejor ¿no? Entonces no hay muchas yo creo que no va a haber muchas perspectivas de que haya un rebrote de pandemia grave en ninguno de estos países por lo que he dicho ¿no? porque no hay por la propia naturaleza del mismo país el que haya viajado a África sabe que a las 9 de la noche bueno que a las 9 antes a las 8 de la noche cuando oscurece cuando oscurecido ya no hay nadie por las calles ya no hay bares donde o la gente nos va a estabilizar o de sabes puede ser algún sitio pequeño en un sitio por eso es Sudáfrica con Tefansburgo y Ciudad de Cabo con una vida occidental con un modo de vida mucho más lo que conocemos aquí pues ha habido más pandemia en estos sitios realmente no la gente cuando oscurece va a casa muchos tienen electricidad van a dormir se levantan al amanecer trabajan con lo cual digamos que el peligro de pandemia es muy inferior ¿eh? es apriétanos tranquilos vale hilando un poco en esto ¿cómo crees que va a afectar porque al final bueno nos dedicamos al mundo del viaje a ayudar a la gente a viajar ¿cómo crees que va a afectar toda esta situación cuando empecemos a ver un final más claro porque aún lo que decías tú ahora aquí en Europa parece que estamos entrando la segunda ola o en España o el segundo rebrote llamarlo como quieras ¿crees que va a haber un cambio en la línea por ejemplo lo que decías antes de que los viajes tienen que ser más sostenibles más responsables por la propia evolución del mundo y que esto va a servir para algo? yo no sé yo no no sé yo siempre digo soy muy optimista pero soy un positivo digamos un pesimista constructivo en lo que las cosas estas yo no no tengo mucha esperanza porque parecía que la primera oleada habíamos aprendido todos y la respuesta la tenemos ahora ¿no? no hemos aprendido la gran cosa ¿no? 100% entonces esto es importante con respecto a los viajes bueno a ver yo ahora hablo de África ¿sabes? que también llevamos otros días ¿qué tal? pero hablando de África creo que estos países sí que están muy preparados y lo han estado siempre nunca te has encontrado autobuses haciendo rutas para safaris ¿sabes? ¿no? esto no existe como mucho algunas rutas en camión pero también muy limitado en persona y con alojamiento muy especiales ¿no? pero los alojamientos no son enormes edificios son lodges son campamentos de lujo con pocas habitaciones con un servicio muy esmerado los coches ocupados simplemente por cada grupo familiar con lo cual esto no va a afectar mucho lo único que ellos son muy disciplinados los conductores bueno antes lo hacían antes tú hacías un safari por la noche te dejaba en la en la recepción del lodge el coche estaba de polvo hasta arriba cuando llegabas a la mañana siguiente es impecable es decir si esto lo hacían antes imaginaos ahora ¿no? ellos se van limpiando todo y tal y además ellos van con su mascarilla todo el tiempo tienen su gel higiénico o sea higiénico realmente ellos lo hacen lo activan y lo siguen haciendo y yo creo que va a ser estos vecinos en particular los menos afectados por el o digamos los más propensos a que el turismo siga viviendo ¿no? porque yo desde luego bueno yo creo que estábamos de acuerdo me siento mucho más seguro ahora mismo haciendo un safari que estando en Madrid en Barcelona o en Málaga o que 100% realmente ¿no? porque aquí o te quedas en casa o sales y ya sabes que bueno a ver que vas a hacer ¿no? o sea que realmente estos sitios son mucho más seguros pero vamos no tienen nada que ver ¿no? eso es como es como hablaba hace poco el planista del exterior español que decía que que bueno que Canarias por ejemplo o Baleares estaba muy por debajo el índice de contagio por ejemplo y sin embargo ahí prohibían venir aquí exacto los problemas son que nosotros íbamos a Bismingar y ellos aquí no tanto bueno pues esto es aún más ¿no? o sea realmente irse ahí nosotros no somos a ver no somos unos locos en Taraná intentamos que la gente no vaya todavía a ningún destino de estos ¿no? porque vamos a esperar un poquito vamos a esperar unos meses más y tal y ver cómo está funcionando el turismo en cada uno de los países ¿no? sí que es cierto que ya hemos mandado a un pasajero con mi estado triste insistía y asumía todo y ha ido y ha vuelto y ha encantado ¿no? pero bueno vamos a esperar un poquito pero yo creo que de cara a septiembre cuando pase ya julio-agosto en septiembre reanalyzaremos la situación valoraremos tal vez todo hablaremos con nuestra gente en cada uno de los países que tenemos contacto continuamente con el de Uganda hablo casi a diario ¿no? y poder en el futuro pues ya informar más de cerca a los clientes de cómo va cada cosa ¿no? desde luego si la cosa se complicara fuera regional seríamos los primeros que diríamos no pero yo tengo la confianza más que ninguna otra parte del mundo de que esto va a ir funcionando bien sí y que al final nuestro papel como agencia es garantizar también la seguridad no solo ayudar a viajar sino también garantizar la seguridad de los que viajan con nosotros ya sabes que hemos tenido clientes muy insistentes este verano que querían viajar así y nos hemos llegado o sea que realmente no podemos no es una locura no se puede ahora mover irte hasta el país hasta el otro porque no es conveniente ¿no? hemos tenido clientes que nos pedían irse ya no sé a Tailandia a Bangkok bueno si hay que existir masivo ahí te vas a mezclar es que no es de persona con lo cual espérate un poco todos tenemos esa ansia todos estamos locos por viajar pero esperemos un poquito a que todo se cambie un poco más seamos prudentes aquí en este país también intentemos cumplir con las normas para que esto vaya mejorando porque claro es que hay muchos otros países pero aquí parece que no estamos pidiendo nada ¿no? y es responsabilidad de todos y es responsabilidad de todos oye ¿qué te iba a decir? cuéntanos que nos quedan 10 minutitos tienes un grupo para diciembre sí sí es un grupo que cada a ver en el departamento de los Juegos de Tarnal el Tarnal de los Juegos de Travel cada dos años hacemos un grupito que acompaño yo son clientes que desde hace años me vienen diciendo que acompaña yo yo no suelo acompañar ningún grupo pero estos clientes siempre van a ir insistiendo ir con ellos y ya hicimos alguno maravilloso a Tantania y a Tantibar para ver la gran emigración de los Juegos que fue un viaje inolvidable y este año pues está previsto Uganda precisamente ¿no? yo hago un grupo máximo de 18 personas no hago más ¿no? en varios vehículos obviamente en tres vehículos y yo les acompaño personalmente y disfrutamos de esto ¿no? y bueno se puso a la venta en enero y yo creo que fue en marzo y ya está prácticamente vendido ¿no? ahora mismo somos 16 personas todos siguen manteniendo la idea de viajar todos seguimos en comunicación aún queda un par de plazas por venderlo y bueno y estamos ilusionados por que esto salga y poder encontrarnos de nuevo con los espaldas plateadas que es una de las aventuras más alucinantes que uno puede imaginar en cuanto a la vida natural este grupo además de hacer la ruta que hemos dicho incluimos el Marches on Fall al norte que es uno de los nacimientos del Nilo para ver las cataratas marches aunque son espectaculares y el viaje es un pelín más largo ¿no? pero el resto de la ruta es como lo he explicado o sea que es un viaje muy muy bonito hay un problema en este grupo que es que cada vez que lo hacemos cada dos años aunque a veces le tienes que ir a cada año pero yo me voy a ir a tocar cada dos años a un país diferente cuando lo saco ya la gente que ha venido en el grupo anterior ya se apunta rápidamente pero igual si eso entonces se irán muy rápido y si se irán rápido pero bueno estamos ahora con este con el de Uganda y ya estamos pensando con algunos clientes ya hemos hablado ¿no? y ya estamos intentando planear para el futuro una vivia una vivia maravillosa también para subir la tuna desde a mí para ir por la zona de 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 en fin toda esta zona tan bonita la vamos a intentar hacer igual en el futuro bueno pues yo creo que te quedan dos plazas seguramente las venderás rápido y más después de decirme que llenaste 16 antes de marzo sí, sí, sí siempre me pasa la otra vez pasó igual con el Tantania y como fue un viaje tan maravilloso que nos creamos tanto vínculo de la gente que viajamos que es normal que después quedamos pero algunos te han ido a la Uganda porque bueno pues económicamente no todo el mundo puede hacer el mismo esfuerzo todos los años ¿no? y porque aunque tiene otros planes pero yo hay una serie de gente que siempre está pendiente y siempre el cliente de Tantania se quedó gente fuera y luego viajando durante el año siguiente haciendo el viaje en privado ¿no? y en el de Uganda pues ha pasado igual si lo hubiera sido por el COVID este día también habría ya una lista de espera y habría que hacer el viaje de otra forma ¿no? o sea que estamos muy contentos y cruzamos los dedos para que para que nos deje entrar a los españoles que es el problema ¿eh? es que el problema no es que vayamos a Uganda si el problema es que los dos ugandeses se fienden de nosotros para dejarnos entrar esa es la historia correcto correcto pero bueno como decía antes cuando empieza el Tantania de Uganda siempre Uganda va después con esta política porque ellos viven también de eso y en fin siguen todos una política común a ese nivel ¿vale? así que eso bueno pues esperemos que salga os hagáis Uganda cuando podáis porque es una de las experiencias de vuestra vida desde luego y después de todo lo que nos has explicado yo creo que si alguien tenía alguna duda las acabado de comentar bueno María José están preguntando ahí que un precio aproximado bueno yo normalmente un precio lógico está por encima de verdad de los 4.000 euros 3.000 y pico en un regular 3.000 y mucho depende si sacan los vuelos con mucho tiempo pero digamos que alrededor de los 4.000 4.000 y pico por persona esto hay que pensar en ese precio incluido obviamente ya estoy hablando que los chimpancés los gorilas ya que son casi 1.000 euros la entrada de ellos o sea que estamos en un porcentaje muy alto ya va ahí así que más de casi una cuarta parte del precio va ahí así que es por encima de eso bueno pues no sé si alguien me hace alguna pregunta nos quedan nada 5 minutillos así que bueno Fernando muchas gracias como siempre un placer por aquí yo sigo aquí con mi calor y con mis caballos exacto y yo con mi calor y mi barcelona también si no podéis viajar muy lejos pasaros por ronda este verano que estoy yo esperando exacto bueno Fernando un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien y nada a todos los demás muchas gracias por escucharnos y a los que hayan entrado tarde voy a dejar el vídeo en Instagram TV para que podáis verlo entero ¿de acuerdo? le mando un beso a Clau que la acabo de ver por ahí también que nos ve desde Colombia y también nos están viendo desde Estados Unidos y desde México y desde Costa Rica y de la India también amigo Felipe le doy un abrazo fuerte que también está por ahí ¿vale? muy bien pues nada Fernando un abrazo muy fuerte que vaya muy bien ¿vale? cuídate igualmente hasta luego